Estamos ya en el tiempo del pase, ha llegado el señor Babi Echecopal a los estudios de Radio Rivadavia que se iluminan con una diaparidad única. Hola, Babi, ¿cómo estás? Bella tarde de lunes. ¿Cómo estás, Nelson, querido? ¿Cómo estás vos? Bien, querido. Comenzó septiembre, así que viene la primavera, vamos. Dios quiera, porque este fin de semana fue tan feo. Uy, horrible, horrible. ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste en tu casa el fin de semana? Sí, sí, estuve en casa, absolutamente. Ni me moví. Yo aproveché, vi tele, escuché música, y cometí esos errores que uno comete. Tengo amigos que quiero mucho, y le dije, ¿por qué no comemos en casa? A las ocho de la noche tenía una gana de decir, se suspende todo por lluvia. Y le decía a mi mujer, se suspende. Dice, no, ¿cómo vas a... No, más cómo llovía la noche del sábado. Marcelo Piegari venía de la costa, de Pinamar, para comer en casa. O sea, mirá si yo en Magdalena le digo, Marcelo... No, le decís que no, no, no. No, pero la pasamos barro, genial, pero... Qué bueno. Pero, viste, cuando llovía, era terrible. ¿Qué? Así que me quedé en casa, no tenía ganas de salir. Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 además, uno durante toda la semana va para acá, va para allá y demás, así que el reposo del fin de semana es único, ¿eh? Y porque, yo la verdad que estoy aprendiendo, a mí me pasa que siento culpa cuando estoy en la cama, cuando reposo. Ah, sí, sí, no, yo también, yo también, sí, sí. Me gusta hacer cosas en casa, ¿sí? Además, claro, yo, por ejemplo, me levanto y ya me baño todo como para salir, pero me quedo adentro. Hasta elijo los colores de la ropa para estar encerrado. Ah, qué divertido. Pero no puedo estar como esa gente que está en pijama todo el día, digo, ¿no? No, no, yo tampoco, no, yo tampoco, yo tampoco, sí, sí, mira. Además, viste que siempre pensamos que en un momento tenés que salir y tenés que estar vestido para salir, aunque sea el súper. Sí, sí, totalmente, totalmente, efectivamente. Pero agarré una nueva habilidad que te aconsejo, estoy haciendo pan y me distrae mucho cocinar. Mirá, a mí me encanta cocinar. Es lo que más me gusta en el mundo. Mira, me encanta. Además, viste, todos los condimentos, todo, con mucho amor. Qué rico hacer pan, qué rico hacer pan, ¿eh? ¿No hacés pan? No, mirá, tengo que tener, viste, la máquina y demás, pero hago, un día te voy a acercar, hago, me gusta mucho cocinar tortas y budines. Ah, más dulce. Lo salado también lo hago, pero lo hago lo salado, ¿sabés? Cuando a lo mejor viene mi hermano o alguna persona o alguna familia a casa y demás. Si no, para mí son imposibles, pero tortas, pata afrola, torta de ricota, budín de maicena, todo eso me gusta mucho hacer. Bueno, a mí ahora, no es fácil el pan, ¿eh? La gente cree que es... No, no, hay que tener un... Sí, sí, por eso, sí. Es todo cuestión de amor y mano. Bueno, ahora le agarré la mano, hice dos cosas en eso, estoy contento. Me compré la amasadora. Sí, claro, claro. Viste que eso es una solución hasta para hacer tortas, viste, que es otra esponjosidad que da, viste. Sí, efectivamente. Y ayer hice tomatina, que es la de España, viste, el pan con tomate. Sí, qué rico. Que no podía, pero con pan casero, hecho por mí, bastante saladito, y tomate con muy buen aceite de oliva, ¿entendés? Este, y ajo. Uy, Dios, uy, Dios. No parás. ¿Eh? No parás de comer. Hoy me ventilé con el... Le saqué a la balanza, le saqué el vidrio y me ventilé con la aguja. ¡Ah, ja, 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 ja! Muy buen. Qué desgracia. Bueno, ya te vas a migar con la balanza a lo largo de la semana, ¿sí? Tranquilo, tranquilo. No, sí, ahora me empiezo, pero ¿sabés qué pasa? Es una desgracia. Otra cosa no, porque mirá que esta gente que vino a comer gentilmente, trajo unos postres divinos, pero... Ah, mirá. No, el pan, pan. Yo como pan, yo soy del pan. Sí, es que el pan es rico. Y lo que es la masa madre... Y el pan casero es riquísimo. Yo estoy acostumbrado, porque en casa toda la vida se hizo pan casero, es más... Ah, no me digas, mirá. Claro, mi papá había hecho en el fondo de casa un hornito de barro. ¡Uh! Pero ese era insuperable. Es insuperable, para que mi abuela haga el pan y haga el pan dulce. ¡Uf! Que cuando a mí me hablan del de Plaza Mayor, digo, sí, es riquísimo, pero nada que ver con el que hacía mi abuela. No, tu abuela era insuperable. Es insuperable. Un horno de barro. Y encima lo hacía en media lata de aceite de cocinero, el molde. Mirá, mirá. Y sacaba 20 pan dulce para toda la familia. ¿Viste que antes... Y hay una masa italiana... Ajá. ...que es la masa de la pizza, pero frita. Mirá. Agarrás la masa de la pizza y haces como un rulo. Y lo pones a freír. Le dan crispines. ¡Ay, no sabes! Mirá. Y vos sabés que cuando voy a Miami, venden esas tortitas de anís, chatitas, que se hacen con un fierro caliente. Sí, sí. Bueno, en un solo lugar las venden en un supermercado. Mi abuela las hacía acá, se había traído un fierro. De Europa, mirá vos, ¿no? Cuando venían inmigrando, se traían por ahí el fierro ese para hacer las tortitas. Claro, claro. Que era lo único que tenían. Claro, por supuesto. Y así llegaron a tener una casa, ¿viste? Yo no entiendo este país que es tan bendita la tierra. Uf, por supuesto, por supuesto. Pero tenemos que hacer algo dulce para los chicos un día, Nelson. Pero sí, 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 sí. Te lo prometo que lo vamos a hacer. Tenemos que hacer que cada conductor traiga algo hecho por él para todos los que laburan. Algo hecho por él. Muy buena idea, muy buena idea. Allá en Radio 10, me acuerdo, Daniel Haddad hacía torneos de concursos de milanesa, de choripán, toda la puerta. No me digas. Claro. Pero pasaba todo el mundo a comer. Hacíamos todos los que estábamos laburando en la radio. Teníamos los tándem, ¿no? Chiche Gelblum tenía uno. Yo con mi programa otro. Y cada programa tenía, y la gente tenía que votar a ver cuál era la mejor milanesa con huevo frito. Y después se lo compartían con lo que comía la gente. Con la gente. Qué linda iniciativa. Y acá le voy a decir a Figoli, a ver si se les ocurre. Sí, linda, linda, linda. Sería bueno, ¿eh? Un concurso un sábado a la mañana de cocina. Pero contá conmigo, ¿eh? Sí, ¿no? Contá conmigo, ¿eh? Dale. Sí, sí. Hagámoslo. A mi cocina me encanta. Hagamos algo diferente para que la gente se acerque y morfe. Pero sí, siempre es tan hermoso el contacto con la gente. Así que contá conmigo, ¿eh? Bueno. Vamos a hacer cosas lindas, porque los feos se encargan los políticos. No, sí, qué lindo compartir estas cosas, querido. La realidad, mami, ya tenés ahora para ocuparte todo el tiempo, ¿sí? Y además porque hay que hacer cosas divertidas, ya me amarga repetir siempre lo mismo. Sí, 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 sí. Coincido con vos absolutamente, ¿eh? Estuve con Ritondo, ¿eh? No me prometieron nada. Ajá. No arreglamos nada. Es un tema, ¿eh? Un tema, es un test en lo que vaya a pasar el miércoles, porque yo no sé si el gobierno tiene los votos para evitar que no se revoque el veto. Sí, pero ayer lo vi con Majul y sigue insultando al periodismo. Pero viste qué barbaridad, pero viste qué barbaridad las cosas que dijo. Es tremendo, ¿no? Viste, redobla la apuesta. Sí, sí. Y la verdad que te digo, mirá que uno está en el ambiente, yo no me metería contra el periodismo. Porque, pero te repito, sobre todo porque no tiene ningún objetivo, además, ayer hablando de Fernández Aguirre, que es alguien excelente, realmente, además lo estaba haciendo justo en La Nación, del cual Fernández Aguirre es uno de los propietarios. Pero ya pasó en la historia esto de la Argentina. Lo dijo Perón, cuando teníamos todos a favor nos echaron, cuando teníamos todo en contra volvimos, pero ya pasó en la Argentina esto. Ayer con lo de Zahir también, siempre la culpa de ti el periodismo, si no es Manieto Zahir. Sí, absolutamente. No, estoy podrido. Habría que hacer un acto de mea culpa. O sea que siempre ponen, igual que Cristina, siempre ponen la culpa enfrente, viste. Sí, 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 absolutamente. ¿Te das cuenta que en 40 años de periodismo, de política, ninguno dijo me equivoqué? Pero absoluto. Absoluto. Son infaribles. Totalmente, que serían personas que uno los reconocería, si mirá vos, se dio cuenta que no se equivocó, como no se equivocó todos nosotros, bueno, qué bueno, es una persona de honestidad intelectual, ¿no es cierto? Al contrario, yo lo apoyaría 10 veces si me dice, perdóname. Tal cual, tal cual. Pero bueno, parece que tenemos al hijo de Superman, esperemos a ver si nadie se acerca con Kriptonita. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, Nelson, abrazo grande. Bueno, lindo, abrazo grande, lindo programa y nos reencontramos mañana, ¿eh? Dale, inventate una receta, a ver si nos sorprendemos. Ya la tengo, ya la tengo hecha, así que ya la tengo. Cuando digas, estoy a disposición, ¿eh? Picarón, picarón. Bueno, un beso grande. Abrazo grande, ¿eh? Chao, Nelson, querido. Chau, un saludo para tu equipazo, ¿eh? Sigan con Bami en Rivadavia. Chau, chau.